Chicos, hola chicos, si que vamos a jugar una vende empanadas, soy el que vende empanadas Mucho mas mejor este mapa trai ni mas hermano, es mejor un esquema me gusta, es que es de los backroom Así que vamos a jugar unas partiditas de vende empanadas 3 Así que vamos a esperar que entre la gente y vamos a orarnos al mundo